Una de las cosas que originan normalmente violencia en el país es este asunto de la guerra y del conflicto de frontera. Y miren ustedes, no estoy hablando de la frontera con Chile, que los estemos peleando con Chile, ni hablo de la frontera con Ecuador, con quien hemos peleado largo tiempo, en más o menos siglo y medio. Estoy hablando de la frontera de distritos al interior de nuestro propio país. Un muerto y varios heridos ha decado una literal batalla campal y guerra entre pobladores. De un lado, el distrito de Coaza, esto es provincia de Carabaya, y de otro lado, el distrito de Limbani, esto es provincia de Sandia, y ambas provincias y distritos pertenecen a la región Pulo. Broncón realmente, ahí están las imágenes, miren ustedes. En la plataforma televisiva, disparos perpetrados durante una literal batalla campal que se ha suscitado, ha ocurrido en un sector denominado Chiwi. Ahí es donde se mantiene la disputa. No, Chiwi me pertenece a mí, no que Chiwi es mío, no que Chiwi es para ti, que Chiwi es para mí. Y entre que Chiwi es tuyo o Chiwi es mío, corre bala. Y un muerto, esto no es broma, un muerto. Los vecinos de Coata, Jesús Choquenaida, perdón, el alcalde de Coata, Jesús Choquenaida, denunció que más o menos a las dos de la tarde, sus vecinos fueron emboscados por habitantes de Limbani, en un enfrentamiento que se prolongó incluso hasta el día de ayer jueves. ¿Cuándo se va a terminar con esto? La verdad es que no sé, porque estos son problemas muy viejos. Acá mismo, en Lima, la disputa, por ejemplo, en Independencia, Olivos, San Martín, Independencia, Jesús María Magdalena, hay eternos líos en municipios. No es un asunto que porque está pasando en Puno. No, acá en Lima, en la Amazonía, en la costa, en la sierra, tenemos problemas para decir, no, este pertenece a tal provincia, no pertenece a tal distrito, no pertenece a tal región, y traen estos problemas. De vez en cuando un muerto, de vez en cuando cinco heridos, de vez en cuando incendio, quema y problemas más.